El Mundo es la Poca El Mundo es la Poca La vida en el Congo no es que sea un corte inglés. Calles sin asfaltar, viruses, streaming de vídeos y nache de real. Hambre. En este contexto regulero, un grupo de congoleños ha desarrollado un rollazo en el vestir y un ser la hostia que tienen a la penita crazy. Es tanto el nivel de molar que llevan en el cuerpo que viven solo de eso. De hecho, se les conoce como los que viven de molar. No te voy a mentir, lo llevo todo hot. La gente se pone berraca nada más verme por la calle. Mira, solo de esta mañana llevo aquí 50 o 60 teléfonos de negras que me quieren dar lo mío. Pero es que cuando decimos que viven de molar, no nos referimos a que obtengan algún tipo de remuneración como si fueran instagramers, sino que de rollazo guapo que llevan en el cuerpo ya no necesitan ni siquiera alimentarse para vivir. Yo me levanto temprano, tipo 11, me pongo mi camisa fina, elijo mi americana, mi corbata, mi pañuelito. Le miro al espejo y ya estoy desayunado. Son seres que se alimentan de su propio molar, de su rollo golosón, como Red Label, puro gentleman, que aunque lleva sin comer 13 años, sí que va al mercado, pero solo a saludar. Los científicos aún no saben qué ha ocurrido en el organismo de estos congoleños para no necesitar ni un poco de jamón de york o un kaki para dar energía al cuerpo. Pero es que alguno de ellos, solo de molar, se ha llegado a quedar embarazado. Un sexy dalki, que sin comer ni beber acaba de cumplir 79 años molándolo todo. Oh yeah, motherfucker. Ojo que tampoco es tan fácil. Comer no comemos. Ahora, no nos podemos despistar con los outfits. Como combinen un poco menos esos zapatos, me da acidez en el estómago, me sube la tensión, mucha desgaña. Nada más que en corbatas, mira, medio primar, pero de la gama alta. Lamentablemente a todos no les sale, como Black the Nigger, que está empezando en esto de vivir solo de molar. Yo me he comprado esta gorra y el almuerzo me lo salto, pero por la tarde me da hambre. Me lo quito y como algo. Que lindo es la foto. Entero, de Movistar Plus. Entero, de Movistar Plus.